Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricov y es para mí un honor, un super placer volver a verlos. Bien amigos, este va a ser un video rápido porque les tengo una linda sorpresa para cada uno. Nada más que decirles gracias por los mil suscriptores, están locos. Pensar que el canal lo empecé hace un mes y monedas quizás, no sé si un mes y una semana o dos, pero por ahí más o menos. Y fue creciendo como una locura, fui conociendo más gente, fui abriendo más la cabeza musicalmente. Realmente no tengo palabras de agradecimiento y solo muchas ganas de seguir con esto, de seguir aprendiendo con ustedes. De seguir equivocándome también para seguir aprendiendo más y que todo me quede permanentemente en la cabeza. Porque es lo que más disfruto además de aprender música. Aprender, disfrutar y que ya me quede para siempre y tener más conocimiento del país vecino. Sin más que decir amigos, este va a ser un video rápido y estén atentos que hoy va a haber una linda sorpresa para cada uno. Me hubiera gustado decir cada uno de los mil gracias, pero es difícil. Solamente me queda decirles a cada uno de ustedes que me está viendo en este momento, gracias. Y esperen que hoy hay una linda sorpresa para todos. Hoy exploto el canal, así que hoy se pudre todo como quieran. Y como amigos, les deseo salud por la buena música. Y por más suscriptores, más genialidad para todos. Más música y arriba la unión amigos. Saludos, chau chau.